Música 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 Ok, ya tengo ya el el jabón que le voy a agredir no se llama, le voy a añadir la salsa casera, le pueden usar la salsa que ustedes mejor les gusten, no tienen que ser casera, pero yo compro la casera porque me gusta y vamos a ir batiendo esto Música ya le echamos ya le echamos lo podemos almobillar así, esparrachar como ustedes le quieran decir como les digo yo no soy experta pero me gusta inventar en la cocina la cocina es un laboratorio donde tu aprendes a hacer diferentes platos ok miren que rico ya esto está casi casi al punto ok, le vamos a bajar el fuego y vamos a seguir aquí con el con el trifongo o con el mofongo vamos a seguir aquí encima voy a estar haciéndole esto a la tana, ya yo le eché la mantequilla a esto le pueden añadir aceite si tienen yo voy a ver si tengo aceite de aceite natural le pueden añadir aceite de oliva yo le voy a echar un poquitito nada más para que el mofongo suavice un poco y no se me pegue cuando vaya a ser bien ok así que seguimos en este proceso para que quede bien ese mofongo adito para que el mofongo que no tenga pedacitos ok ahora esto como siempre les muestro yo lo voy a vaciar en en este plato voy a dejar un poco de aceite al plato para que no se pegue también es mejor para que no se pegue vamos a hacer todo para que no se nos pegue el trifongo ok ahora lo vamos a a vaciar aquí le vamos a dar le vamos a hacer este lo vamos a aplastar vamos a bajar el fuego a esto lo vamos a aplastar así así ven yo lo aplasto así entonces lo vamos a servir en el plato lo vamos a servir en el plato ahora vamos a buscar ahora vamos a buscar el plato donde lo vamos a servir para que se vea bonito este es el plato ok vamos a ver si nos sale como otra vez oh my god me quedo hermoso miren mi gente miren que hermoso quedo ven pues un mofongo de pana y plátano ok ahora a esto le vamos a echar por encima esto miren lo puedes echar por encima lo puedes echar por encima ok se lo echamos por encima y miren como me quedo hermoso de pana con plátano y esto que tiene encima es jamonilla guisada ven que para ser cocinera no hay que ser chef simplemente querer que las cosas te salgan bonitos así que este es mi plato espero que les haya gustado ahora yo voy a degustarlo y les muestro como me quedo ok nos vemos ahorita bueno aquí estoy de nuevo voy a empezar a desgustar a degustar o desgustar o degustar mi mofongo con mi refresquito ok como les explique esto es mofongo de pana también tiene plátano o sea tu buscas en la nevera y tu tienes algo y dices déjame apagar la estufa espérate que la deje prendida déjame el hombre ahora tu tienes unas cosas que hacer en tu casa y tu dices mmm gente esta esta mmm tu buscas en la nevera un dia tu dices tengo hambre tu buscas en la nevera tengo unos pedacitos de pana tengo una jamonilla y tengo un plátano pues mira vamos a inventarlo vamos a hacer algo que me inventé rico mofongo de pana con jamonilla guisada así que buen provecho para los que estén comiendo desayunando o comiendo o almorzando gracias a mis suscriptores ya gracias a yo estoy casi así he llegado a los mes así que síganse suscribiendo comentar dale like suscríbanse y sobre todo denle a la campanita para que me lleguen las notificaciones sigan recomendando mi canal si les gusta si no pues me dan dislike no hay problema así que esto es mi desayuno mi comida de hoy es la una este es mi almuerzo y es mofongo de pana con plátano y jamonilla buen provecho gente esto está esto está de que esto está por encima de los gándules mmm 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 yo no me había comido el pez que es mucho mmm 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 gustan los invito mmm 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 bueno mi gente voy a seguir comiendo gracias por ver gracias por estar ahí los amo los quiero y los adoro gracias por su apoyo ya estamos cerca de los mil así que gracias a ustedes por siempre estar ahí conmigo un beso grande y los quiero mucho bye y no además las ah d así z así y me